Bueno, este es el lote 15, que es el otro lote que también tiene 30 y pico de meses, 32, 33, 30, que también va a Curzu, también está inmunizado, y un poco lo que yo les decía antes, fíjense, el tamaño de este toro a esta edad, sigue siendo un toro moderado ya a una edad importante, no es que sigue creciendo, sino que se estabiliza, y fíjense, el hueso, la calidad, la carne que tiene este toro. Son todos hijos del norteño, que es un palenquero, que da muy buena pigmentación, y esto va a andar bien justamente en esa zona. El peso al nacer de estos toros, fíjense, en la planilla que tienen, anda alrededor de los 31 kilos, todos, prácticamente hay uno de 32 y uno de 30, y después son todos 31, y la circunferencia crotal es muy buena. El peso actual de estos toros anda en el orden de los 800 promedio. Están puestos, pero no están excesivamente gordos para nada, están en un...